No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Bueno, yo me encuentro con un amigo de la casa, Pipe Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes Hace un buen tiempo que no los veía, pero bueno, aquí estamos una vez más Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu participación aquí en la Teletón? Bueno, sigo estando aquí en la Teletón, estoy participando en la Teletón Hago parte del equipo del Call Center, segundo año consecutivo, o sea, estamos 27 horas Bueno, dicen 27 horas, pero uno se levanta desde el día anterior, así que son 42 horas solamente durmiendo Dos horas, estoy derrotado, tuve un concierto ayer, pero vale la pena, vale la pena Ustedes no se imaginan el día en que yo conocí a Teletón desde adentro Cómo me cambió la vida, la forma de mirar las cosas, de valorar pequeños detalles Tal vez hoy día me amanezco y digo, gracias Dios por permitirme respirar, caminar, tener todos mis miembros Las extremidades Esto nos pusiste a bailar con la invitación, con Maluma, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la invitación es una canción fenomenal, me abrió las puertas dentro de un género que tal vez la gente no me esperaba Pero finalmente creo que es lo más interesante, que es una puerta que no quiero dejar cerrar Que tal vez el día de mañana pueda sorprenderos con algo más Pero por ahora creo que tienen todos claro que mi nuevo sencillo, de hecho es Te hubieras ido antes Que es una ranchera increíble, que la columna vertebral mía sigue siendo la música popular Y ese es el adelanto del disco que viene Y pues si ese es el adelanto creo que ya saben que viene mucha música popular Corridos, norteños, huasca, rancheras, de todo un poco Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aquí estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Regalarnos un pedacito de esa canción, Te hubieras ido antes Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Aquí estabas jugando, ay, ay, ay Aquí estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue